No vemos realmente muchos cambios en las proporciones, se han mantenido bastante estables en los últimos días, más allá de lo que seguimos sí viendo cómo se contrae la pandemia en general, 27 por ciento los casos que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, nos estamos acercando ya que a que sólo la cuarta parte de los casos activos conforme a la pandemia en general, lógicamente las Américas, la región de las Américas sigue concentrando la gran mayoría, aunque las proporciones, ya lo decíamos, no han variado tanto en la última semana. Actualizamos los números a nivel nacional, son más de 163 mil 600 las personas que han ingresado a protocolo de estudio. De este número, 89 mil 631 personas han dado negativo a la prueba para SARS-CoV-2, es decir, fueron descartadas de tener la enfermedad, pero así también 45 mil 32 personas dieron positivas a la prueba de SARS-CoV-2 y por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID-19. De estas 45 mil 32 personas, 10 mil 238 son las que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, seguimos viendo que es poco menos de la cuarta parte y representan entonces precisamente la epidemia activa en México. Así también de este grupo de 45 mil 32 personas que durante todo este tiempo fueron confirmadas, 4 mil 767 lamentablemente perdieron la vida a causa de COVID-19.